Y si la nota no te acusa Me vas a hacer pecar No puedo disimularlo Lo que quiero es tocar Una camisa de fuerza como el manicomio Desde los tiempos trenza como Romeo Tengo una guitarra que dispara Poco a poco como en la peli de Antonio Pa' levarme un dulce de corona con limón Me tomé una fur y me liquidó ¿Qué pasó ayer? La nota como espuma se subió Como espuma se subió Palo, 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 palo Po, 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 empastillate Elevate con la mano en los tobillos agarrate Palo, 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 palo Po, 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 empastillate Elevate con la mano en los tobillos agarrate Como que estamos en la yapla, Hawaii Como baicarte el mami Se batalla a todo mundo y le dio para atrás Pero después de que ando picado en mi versión Bien fly, ay, ay, ay Un trago azul que me hizo un efecto raro Anda a paniquear, otra nota elevado Queriendo meter un gol, un golazo Como mi lámparo En la zona del control, rapando en el elevador Si se trata de estos ritmos, me apodan el mejor Es que palo va a darte Que se escuche, po, 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 po Black Music Que viva el rapper Palo, 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 palo Reyes, el alienina, que viva el rap, dímelo está a ti.